Hay a toda la gente, puta, lo mejor, porque se sigan haciendo estas cositas. Muchas gracias. ¿Vale? Muchas gracias, jefe. Cuídate. Cariño a la familia. Bueno. La emoción afloró este jueves cuando cerró sus puertas el albergue adicional que operó en Linares para la temporada de invierno y por cuatro meses. En calle Freire 180, esta iniciativa ejecutada por la ONG Alta Tierra fue el lugar donde pernoctaron personas en condición de calle o indigentes que agradecen la dignidad que recibieron. Acá mi experiencia fue espectacular. Acá uno llegaba todos los días, veía una alegría a la gente para atendernos, ni una mala cara, todo, algo bonito. La higiene, el rescato, la higiene, el orden, el respeto, todo, todo perfecto. Según la ONG Alta Tierra, encargada del recinto, se superaron los cupos previstos tanto del alojamiento de personas de calle como en la ruta implementada en la vía pública con indigentes. Tanto en la ruta como en el albergue tuvimos un sobrecupo. Ya inicialmente estaba proyectado la atención en la ruta, por ejemplo, para 15 personas por turno, o sea, 30 durante el día. Sin embargo, superamos con creces esas cantidades. Por turno llegamos a atender casi 50 personas, o sea, en el día estábamos atendiendo prácticamente 100 personas. Y en el albergue teníamos una capacidad inicial para 30 personas y finalmente llegamos a atender 47, casi 50 personas en los días más fríos, más lluviosos. El albergue formó parte del Plan Invierno Seguro del Ministerio de Desarrollo Social que usuarios encargados esperan reabrir el 2020 para hacerlo un sitio de resguardo y trato humano.